Bien, primero vamos a conversar con el taller 6. Déjenme abrir acá la leyenda que dice esto. No, este no es. Es el taller 6. Este es el que está acá. Con el 5. Dice aquí. La siguiente imagen corresponde con una paciente de 20 años con un cuadro de anemia severa. Admitida por hemoglobina de 5.8. Es poquito. La hemoglobina de una mujer es como de 12, 14 por ahí. Es bien poquito. Y datos de ferropenia. Bueno, y esta es la biopsia, ¿no? Esto es mucosa tipo antral. Eso tú lo sabes en tu curso de histología. Y lo que llaman aquí la mucosa estantral es que hay un aumento en el infiltrado inflamatorio a nivel de la lámina propia. O sea, hay mucho leucocito en la lámina propia. Así nada más con esto, yo te decía, hay una gastritis ahí. Moderada, maybe. Bueno, esta por acá. Habrá una gastritis. Esto aquí es un folículo de linfoide con centro germinal. Le puedes poner de título de pifia esto. Que esto es una gastritis folicular. Pero después de la gastritis te la acepto, ¿no? Una gastritis y punto. O sea, aquí no hay mucha lucha que coger. Esto aquí para que veas, con más aumento. Es esta glándula. ¿Qué tiene con neutrófilos? Eso es dato de actividad. Esto es una gastritis crónica activa. Esto está lleno de neutrófilos. Cuando es una gastritis activa, algo está trayendo a esos neutrófilos a esa pobre glándula. Y hasta que se mete lo contrario. Esto es una gastritis por helicobacter. Ah, mira, aquí hay más, ¿ves? Boco de fotos. Por eso fotógrafo yo ahora. Entonces la glándula esta. ¿Ves? Esto es neutrófilito. Está harto de neutrófilos a esa glándula. Acá arriba hay otra, ¿ves? Esta que está acá. Un neutrófilo, dos neutrófilos, tres neutrófilos, cuatro neutrófilos, cinco neutrófilos. Harto de neutrófilos. Y acá la guardia en Starry está lleno de... De helicobacter. Entonces, esto es una gastritis por helicobacter. Todo lo que sea afín con ese término, pues, aplica como una respuesta correcta. Está lleno de todo por acá, la superficie fobular. Todo esto aquí está harto de... Cuestión de bichos, de helicobacteres. Next. Más helicobacteres. Lleno, negrito es eso. Lleno de helicobacter. Por todos lados, a otro nivel. Siguiente. Dice acá, la 5-2. La siguiente imagen corresponde con una paciente de 62 años con obstrucción intestinal debido a una tumoración en el ciego. O sea, la paciente llegó obstruida, pues. Se realiza hemicolectomía derecha. O sea, le quitaron la mitad del colon, la parte derecha. La hemicolectomía derecha involucra parte del ilión distal, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y a veces parte del transverso. Lo abres y se observa un tumor friable, exofítico, rojizo, en el ciego de 5 centímetros. O sea, esto es el tumor. Esto está fácil. Eso es un anocarcinoma invasor. Evidentemente, anocarcinoma, ahí no hay dudas. Un tumor glandular evidentemente maligno. Es la necrosis que está en el centro de la glándula. Esa es la famosa necrosis sucia. Es característica de los tumores, estos anocarcinomas colorectales. Eso es lo diferente porque cuando tienes una metástasis y tú no ves la necrosis sucia, tú dices, chuzo, ¿será que eso es de otro lado? O sea, hay que mandar al inmuno para corroborar. La metástasis es súper glandular, patrones complejos, glándula chiquita, glándula grande, glándula dilatada, glándula con necrosis sucia. Tienes todos los ítems aquí de anocarcinoma invasor. Todo, ¿no? Es como, ves esto rosado, bueno, aquí todo está rosado, ¿no? Pero esto es un paquete de músculo liso y el tumor infiltra la capa muscular propia. Toda esta cosa aquí rosada, más prominente es la respuesta desmoplásica. Nuevamente acá, un poco de glándulas atípicas, neoplásicas, evidentemente malignas, infiltrando anocarcinoma invasor. Nuevamente por acá, anote 5-3 y ya. 5-3. La siguiente imagen corresponde con un paciente de 81 años con historia de disfagia. Tienes que buscar aquí la disfagia. Disfagia es dificultad para tragar, para deglutir. En endoscopía con una tumoración esofágica. ¿Qué es esto lo que hay aquí? Un montón de glándulas, evidentemente malignas. Esto es un adenocarcinoma. Las dos opciones, que sea primario del esófago o también que sea una metástasis, también es una opción. Puede ser que sea una cosa del estómago que se extendió al esófago. Eso era otra opción con respecto a este caso. Pero está aquí, mira, glándulas funcionadas, son criiformes. Glándulas productoras de moco, evidentemente malignas. Eso es un adenocarcinoma del esófago. Mira que aquí hay parte del epitelio escamoso del esófago. Acá arriba se ve. Parte del epitelio escamoso del esófago. Y abajo está la proliferación esa glandular de tipo maligna. Dos opciones. Sinceramente aquí no hay mucha lucha con esto. La primera es un adenocarcinoma primario del esófago. La segunda algo que hay en el estómago. O sea, una metástasis o una extensión de otro tumor. Ahí no hay mucha lucha que coger. Aquí ve, glándulas criiformes con muchos lúmenes. Evidentemente maligno. Así que pues ahí no hay mucho que hacer. Normalmente acá, núcleos atípicos, irregulares, núcleos prominentes. Eso es un adenocarcinoma. Esta es la 5.4. Esta es más difícil, por cierto. Dice, 5.4. La siguiente imagen corresponde con una paciente de 65 años. Un paciente, mejor dicho. Con un pólipo de un centímetro en el recto. Ok. En este pólipo, lo primero que yo veo es que la superficie de... Chucha, esa placa me la... Se la quedó la residente y no me la regresó. Ahí ya la voy a... Con letra eso ahora. Acá arriba, en la superficie del pólipo, hay como una especie de aserración, de cerración, como un adentro de sierra. Ok. Del epitelio. Aquí lo veo en la aserración. Me veo como unas glándulitas como zigzag. Ok. O sea que esto parece un pólipo cerrado, así de arriba. La meta caben aquí, ¿no? Zigzag, 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 zigzag. Esto tiene que ir a buscar los pólipos cerrados del colon. Acá nuevamente zigzag, 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 zigzag. Ahora acá aparece a la derecha otro fenómeno. Tienes aquí una glándula con cerración del epitelio y acá tienes una glándula displásica. Ok. Una glándula que tiene núcleos con pérdida de la musina, núcleos con pérdida de la polaridad. Esto es una glándula con displasia de esas genomas convencionales. Tienes aquí una lesión con dos cosas. Con cerramiento y con displasia. Tienes que buscar cómo se llama eso. Mira que todo está lleno de displasia de esa tradicional, de esa convencional, perdón, de esos genomas clásicos del colon. Entonces, si te pusiste a leer, la lesión que comparte esas dos características, antes le llamaban un pólipo cerrado cecil con displasia. Se llamaba así antes. Ahora, en las últimas clasificaciones, se llama una lesión cecil cerrada con displasia. O sea, ese es el diagnóstico de esto. Otro diagnóstico era cualquier pólipo del colon. Un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Esa era otra opción. De hecho, esa fue mi primera opción en este caso cuando yo lo vi. Pero cuando lo vi después, como que chuzo. Tiene mucho acerramiento del epitelio de superficie. No es normal y no lo puedo ignorar. Pero decir que era un adenoma tubular con displasia de bajo grado era otra opción. También le podían llamar estos pólipos hiperplásticos hasta cierto punto. También era válido. Esta tabla es más difícil, por cierto. Esto era un diagnóstico considerablemente más complicado que los anteriores. Pero es una lesión súper interesante. Tienes una lesión cerrada más una displasia en el mismo pólipo. Lesión cerrada cecil con displasia. Y la última dice... La propia disculpa. Dame, dime. Lo anterior no podría... O sea, el adenoma cerrado no puede evolucionar a adenocarcinoma con lo rectal. Lo que pasa es que sí, pero todavía este no invade. Este todavía se mantiene arribita. Todavía este no ha invadido. Por lo tanto, esto máximo es un adenoma todavía. Si le pusiste adenocarcinoma, te fuiste muy, 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 muy allá. Todavía esto más... A adenoma te lo paso, pero adenocarcinoma no. A adenocarcinoma todavía le falta esto. Todo esto todavía está limitado al epitelio. Así que aún no invade. Bien, y la última, la 5.5. Dice... La siguiente imagen corresponde con una paciente de 75 años con vómitos y pérdida de peso. En endoscopía con una lesión exofítica de la unión gastroesofágica. Bueno, ya de aquí tú tienes aquí glándulas del estómago. Y acá abajo tienen unas celulitas bien feas. Bien negritas. ¿Ok? Que están infiltrando la lámina propia. Y eso es maligno por definición. Mira eso. Ahora, aquí viene la parte que... ¿Esto qué es? Bueno. Vamos a decir que es maligno. Sí. Es maligno. Es una lesión constituida por células atípicas. Núcleos hipercromáticos. Dispuestas en hídeos irregulares. Algunas sueltas. Infiltran a el estroma. Yo le hubiera pedido esto, aunque sea una citokeratina. Para confirmar que esto es epitelial y poner el título de carcinano. Aunque sea, ¿no? Por si las dudas. No está necesario, pero era válido, ¿no? Ahora, ¿esto forma glándulas o no? Entonces, pues, ahí el asunto es controversial. Tú le puedes poner esto, carcinoma pobremente diferenciado. Puede caer algo de glándulita. Aquí también le puedes poner carcinoma pobremente diferenciado. Es otra opción. Esto no hace ningún tipo de patrón. Por lo tanto, aquí también esto puede ser una metástasis. Todo eso forma parte del juego de ponerle un título a esto. Recuerda, mira, este tumor ya está tan pobremente diferenciado que eso parece cualquier cosa. No se parece en nada a los cánceres estos que yo te mostré en la clase. Ya esto está. Esto ha perdido mucho su diferenciación. Entonces, aquí los diferenciales, pues, incluirían un carcinoma pobremente diferenciado, un inocarcinoma o una metástasis. Mira esto aquí. Estos núcleos hipercromáticos hay feos infiltrando. La verdad es que la cosa está, no está fácil nada, ¿no? Está bastante complicada. Todo eso se aplicarían allí. En el caso de esas biopsias gástricas con lesiones pobremente diferenciadas, pues, son bastante, bastante, bastante complicadas y dan problemas. No hay ningún problema. Ok. Vamos entonces a pasar a el siguiente taller, que es el 5-6. Vamos a cerrar este aquí, un stop share. Y sería el 6, pues. Ah, abre aquí el 6. Pero dame un segundo que aquí me acaba de escribir a alguien. Ese alguien se llama Amadeo. Dice, profe, nos acabamos de dar cuenta que mandamos el que no era. Nos faltaba el problema 4 y tenemos otra cosa ahí. Voy a asumir que el que me mandaste a las 5 y media es el que corresponde, ¿no? Ay, 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 ay. No, hay un error aquí. Está bien, pues, está bien, está bien, está bien. Después yo veo eso. Hoy no voy a calificar. En la semana veo cómo hago eso con calma. Bien, vamos al taller 6, entonces. Ya me abrí la calcada del PowerPoint. Ya lo tengo aquí abierto. Vamos a compartirle. Y el caso 6-1. Bueno. Ok. Dice aquí. Este hay uno. La siguiente imagen corresponde con un paciente masculino de 68 años con historia de 6 meses de evolución de lesión al nivel del glande, tipo callosa, con engrosamiento del prepucio. Esto está fácil, muchachos. Esto aquí es evidente lo que tenemos allí. Allí hay un carcinoma invasor. Eso no hay duda. Tú ves cómo el tipo se ha salido de todos sus confines y evidentemente está invadiendo al estroma. Y este carcinoma tiene evidencia de diferenciación escamosa. De los remunitos, esos son las perlas de queratina. Por lo tanto, esto aquí es un carcinoma escamoso invasor. Modernamente diferenciado si te quieres poner fancy, ¿no? ¿Ves? Evidentemente infiltrante. Se mete. Invade. Sobre decir que, pues, eso, después que tú cantas ese diagnóstico, viene una conducta, ¿no? El paciente cuando tiene un carcinoma invasor toca hacer la cirugía. Así que, pues, por eso es que... Yo te lo digo así ahorita porque yo les pongo... Cuando me tocó me demoré y vieron porque es susto, es susto. Cuando digo que esto es cáncer al paciente, ya están afilando el cuchillo. Y ya sabes para qué. Por eso hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero mira, ¿ves? Nidos irregulares que infiltran a el estromo. Carcinoma escamoso invasor. Todo es por el paciente, pero es lo que es y punto. ¿Ves estos remunitos? Esos son las perlas de queratina. Eso te habla aquí de diferenciación escamosa. Bien, el caso 6.2. La siguiente imagen corresponde con el útero de una paciente de 62 años con historia de sangrado transvaginal y ultrasonido que reporta engrosamiento de endometrio y le hacen la histerectomía. Bien, aquí esto es evidentemente maligno, ¿no? Tenemos una lesión papilar. ¿Ves que hace con unos tallitos, unos arbolitos que están rodeados de células evidentemente atípicas de acá arriba. Son más aumentos y es de las papilas. El tumor por excelencia papilar del endometrio es un carcinoma ceroso. Esa es la primera opción. Se ve aquí que la tipia es de alto grado. El carcinoma ceroso es los núcleos hipercromáticos, cómo se desprenden de las papilas esas. La tipia es de high, high, high grade, de alto grado. La nota acá creo que es lo mismo, papilas ahí bastantes. Y ves acá otra sección del tumor se ve enteramente glandular. Entonces los tumores estos cerosos pueden hacer ese tipo de morfología. Pueden hacer morfología papilar, glandular y hasta sólida. Por eso es que confunden con un carcinoma endometrioide figo grado 3, que allí es el diferencial. Un figo 3 versus un ceroso. Por eso es que a veces toca ser inmuno frente a la duda. Yo siempre la mando para yo poder trabajar bien. Por aquí parece un endometrioide figo grado 3. Repito, los cerosos pueden hacer patrón glandular. Por lo tanto, esos son los dos principales diferenciales. Esto no es hiperplasia típica, porque esto está mucho más allá de una hiperplasia típica. Allá esto está evidentemente carcinoma y carcinoma de alto grado. Mira esto aquí como se está metiendo al miometrio. Está infiltrando. Eso es cosa de carcinoma de alto grado. Y aquí evidentemente glandular. Aquí es la parte que confunde con un endometrioide figo grado 3. Repito, pero con la parte esta papilar y con la típica tan alto, es súper mitosa. Mira esto. Uf, eso es de ceroso. Igual es válido los dos diferenciales. Y repito, yo esto le mandé inmuno y esto marcó full para ceroso. El P53, 100% difuso. La meta cada vez como invada, ¿no? Glándulas, patrón que deforme. O sea, un tumor maligno, maligno, maligno. El aceite es un caso controversial. Vamos a leer por qué. Aquí como que hubo una inspiración de parte del médico tratante. Esto dice aquí. La siguiente imagen corresponde con una biopsia pulmonar de un paciente masculino de 72 años con historia de disnea, o sea, dificultad para respirar, más pérdida de peso. Y antecedente de tabaquismo pesado. No sé que el tabaquismo se evaluaba en términos de peso, pero bueno, voy a asumir que el tipo fumaba bastante. Yo no inventé esto, por cierto. Yo lo pongo igualito a los casos que vienen a mí. Yo nada más lo tranquilo y se los mando a ustedes. Se evidencia radioopacidad total del hemitórax izquierdo. Usted para Dios qué es eso. Y CAT, posteriormente realizado, evidencia efusión pleural, más presencia de masa en hemitórax izquierdo. O sea, que hay algo ahí, ¿no? Se realiza broncoscopía sin evidencia de lesión endobronquial, pero con engrosamiento de carina en pulmón izquierdo. Somos que sabes que es la carina. Más mucosa que impresiona, infiltrada a ese nivel. Se toma biopsia transbronquial a descartar malignidad muy probable. Bien. Tienes que tener cuidado porque si el clínico dice algo, ¿para qué te mando la biopsia? Si el tipo está seguro que eso es un cáncer, pues, que se matricule él y, pues, y él que lo haga, ¿no? Si él lo está mandando acá es porque, pues, él tiene certeza, pero él necesita que tú lo confirmes. Por lo tanto, pues, esto, decir que algo es clínicamente maligno, no quiere decir que siempre sea cáncer. Bueno, ¿qué yo voy de acá arriba? Bola rosada, bola rosada, chiquita, mediana, un montón de bolas rosadas. Eso es lo que yo veo en esta imagen. Bolas rosadas de todos los tamaños. Y ahora, estas bolas rosadas agarran más formas. Son bien redonditas y están constituidas por células, esto, con abundante citoplasma eosinofílico. Por eso es que se ven rosadas. Bien, esas bolas rosadas que están allí son granulomas, ¿ya? Esto está lleno de granulomas. Lleno, lleno, lleno de granulomas. Harto de granulomas. Esto es granuloma, ¿no? Puro granuloma. Esto no es maligno, que esto es algo inflamatorio slash infeccioso. Hay que demostrar exactamente qué es. Diagnóstico. Esto es una inflamación crónica granulomatosa. Después tú puedes decir, esto puede ser tuberculosis, hay que manatinciones. Esto puede ser una inflamación granulomatosa idiopática tipo sarcoidosis. Es perfectamente válida. Inflamatorio por ser infeccioso, pero esto de que son granulomas, son granulomas, esto no es maligno. Igualito. Y que, es que, pues, no todo es maligno. Recuerda eso. En la patología, pues, no todo es neoplásico. Hay cosas reactivas que, desde el punto de vista clínico, imitan malignidad. Y por eso toca poner nuestros ojos en el microscopio para evaluar. Y aquí esto no es maligno. Simplemente son un montonón de granulomas que, bueno, yo como patólogo los canto. Y ahora hay que investigar al paciente de por qué tiene él este pocotón de granulomas. De hecho, en otro caso similar, me pasó la semana pasada, bueno, la semana antes pasada, no sé, hace un mes más o menos, ¿no? Políticamente. De maxilofacial que emana un caso con una alta sospecha de carcinoma escamoso de la cavidad oral. Y yo le digo a la doctora, a la maxilofacial, yo no veo cáncer allí. Yo lo que estoy viendo es estos granulomas y mucha inflamación. Y ella me dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo, bueno, le digo, la verdad es que frente a la alta sospecha una nueva biopsia es una opción. Y tomaron la nueva biopsia y por azar es de la vida me volvió a tocar a mí. Yo, vaya la vida, pero ¿por qué, loco? Pero ¿por qué? Ay, Dios mío. Entonces, pues, la vida nuevo yo y ahora lo mismo. Más granulomas, pero ahora sí bien formado. Y yo le digo a la doctora, mira, aquí no hay gránulo, no hay cáncer, perdón, lo que hay granulomas es que hay que investigar entonces los granulomas. ¿Por qué? Recuerden que el granuloma no solamente es por tuberculosis. En los granulomas hay un montón de diferenciales que hay que descartar y eso ya es a nivel clínico. Hay que ver al paciente qué otras cosas tienes. La cosa es que la paciente tenía como 35, máximo 40 años. Es joven, por cierto. O sea, bien por ella, porque no tiene cáncer. Lo que tiene es una enfermedad inflamatoria slash infecciosa que le va a ir mejor. Pero repito, hay cosas que imitan neoplasia del punto de vista clínico y son cosas benignas, son cosas inflamatorias como lo que tenemos nosotros aquí en el caso 6-13, bola, bola mediana, bolas, puros granulomas, ¿ok? Puros granulomas. Yo no diría que tuberculosis porque tuberculosis suele hacer mucha necrosis central y mucho células gigantes multinucleadas. Así que pues aquí de repente algo tipo sarcoidosis, etcétera. Pero repito, todo está en el diferencial, ¿ok? Todo eso está en el diferencial. Y lo último, que es algo más sencillo, T-4. La siguiente imagen corresponde con una biopsia de cervix de una paciente de 62 años con una masa cervical exofítica de 5 centímetros sangrante. Ya, es un carcinoma escamoso. Fácil de decirlo. Invasor, esto, evidentemente maligno, mira cómo se mete a toda la estroma, atípico, célula grande, enorme, atípida de alto grado, mira esos nucleosotes, hay cohesividad. Quizás no habrá difresión escamosa, pero sí hay esto, puentes intercelulares. Con estas lesiones de cervix tipo carcinoma escamoso, lo que nosotros hacemos es le mandamos P16 para ver si esto es relacionado con la infección por el virus del papilón humano. Este marcó P16 así en bloque, núcleo hitoplasma. Por lo tanto, el título de esto fue carcinoma escamoso invasor, coma, moderadamente diferenciado, esto relacionado con la infección por el virus del papilón humano. Ese fue el diagnóstico de esto de acá. Es súper atípico, yo creo que este es más fácil que los anteriores. Listo, jóvenes, esto es rápido, ¿no? Ustedes se matan ahí estudiando todas estas cosas, pues, también es tan fácil. Pero bueno, ¿no? Pues yo tengo más tiempo en esto que ustedes y mucho, mucho, mucho más tiempo que ustedes. Dudas, preguntas, comentarios. Profe, dime. El problema tres, esos granulomas podrían ser causados por neumonía. Si me dices neumonía, depende por qué bicho. Si es neumonía por tuberculosis, sí, pero si es neumonía por gran positivo tipo neumococos, ellos no generan granulomas, ellos generan más que todo es una inflamación crónica tipo supurativa, con formación de pus y neutrófilos. Así que, pues, si me pusiste tuberculosis, sí, pero si, pues, no, entonces me tocaría revisarlo. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, los dejo entonces para que ustedes revisen sus cosas, se organizen, estudian, ahora sé que nuestra última cita, si lo quieren ver así, es entonces el martes al mediodía. Yo voy a estar ahí ya de temprano, así que, pues, les agradezco puntualidad para nuestro tenúltimo evento, ¿no? Porque, pues, el último es el final. Así que, bueno, aprovechen su tiempo libre, traten de hacer su mejor esfuerzo y, bueno, nos veremos entonces el martes. y, 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 Gracias.